Otro año más, otro campamento, ¿estamos listes? No, todos me odian, otra vez Nadie se acuerda de lo que pasó Amory es una idiota Por su culpa me dice hetero Demostraré que puedo ser buena persona No sé quién quiere acabar conmigo El demente quiere a Amory Y va en esta escuela ¿Quién me odia de esta forma? Tenemos una lista muy clara de sospechosos No puede ser Siguen siendo los mejores, Hartley No puedes imaginarte el drama que hay en los pasillos, es jugoso Debes saber que Amory y yo no estamos juntos Pero tampoco estamos separados Bueno Un triángulo amoroso clásico Ocho de cada diez relaciones abiertas acaban mal ¿Y las otras dos? Acaban del asco No te equivoques, esto es la guerra Puedo aprender a dejar de desearlo Con baños fríos, piensas en cachorros muertos No le pasó nada Take me, shake me You can never break me Love me, hold me Even if it's only Separary, I just know I want you to be only Living in the moment, solely Arruinó mi vida Esto es la guerra I just don'tけて Tienes que un espíritu que hay en la tierra Si, aquí te deves Tienes que un espíritu que última me Tienes que irme